Vamos a seguir con la segunda parte, con su carácter, más del grupo, porque del grupo En este caso, las individualidades, las estrellas, las personas que nos acompañan Felicitaciones a las niñas que actualmente han recibido, a adultos, jóvenes, gente actualmente pueden ser asesinos con otra buena clase y sobre todo a ustedes, padres, madres, familiares, todos los que están escuchando, porque es un caso de la pasividad Muchísimas gracias a todos por el otro programa Bueno, vamos a seguir con el teatro, hay una pequeña variación del programa, lo digo ahora mismo Vamos a interpretar la marcha, creo que vamos a dividir posteriormente un paso doble porque una banda es un paso doble como, como decir, un rancho sin papas, ¿eh? Para firmar la marcha, ¿eh? Son parte del repertorio que viene a interpretar una banda de música, para su formación y acabaremos en la edad de música, ¿eh? En la edad de música, ¿eh? Una especie de, que vamos a hacer una especie de movimiento de los no movidos para realizar ese video de música Terminó un año 2017, cargado con muchas cosas realizadas, cosas pendientes, pero encaminadas sobre todo en la buena dirección Nos procedimos para el próximo año, consolidar lo que tenemos, que es ya bastante Ampliarlo y dar ciertas, como digo yo, dosis de calidad A este, eh, por un, por un, por un, por un, por un, por un, por un material humano que no termina hasta personas mayores Seguimos las opciones, seguimos Hay una cosa que me gusta de todo, se lo digo públicamente, ya son muy altos Es el patio de la Casa de Luján Ahí vamos a realizar para las comisiones trimestrales De las distintas sesiones del profesorado que tienen la academia Iremos rotando Una en marzo, otra en mayo, y dentro de la fiesta patronal de San Juan Y después, como todo, esto se nutre y se forma de niño, de joven La idea, que está agradecida por la Junta Directiva y por el profesorado es que, para, pasado la fiesta navideña, estos jóvenes, niños de jóvenes que están preparados van a hacer una prueba de acceso a la banda de música No voy a decir nombres Ellos ya lo saben Y los profesores se los digan Pero van a hacer bastante ¿Eh? Y van a formar parte de la banda Y eso, otra de las cosas, quizás en un pantalmo, les dejan De la Junta Directiva y de la Junta Directiva y un poco con la parte de la coordinación Y nada, vamos a escuchar música, creo que interesa Con todo, la música, la música, la música, la música, la música... Aplausos